Y ahora en el final Bajo el telón Cerró la escena Mi amigo Te diré Que la viví A mi manera Crecí Amejiré Y recorrí Las carreteras Y más Mil calles más Roque a mi modo Toqué Lo disfruté Y recibí Tanto cariño La marca Me acechó Logré escapar Y me hizo un guiño Seguí Seguí Siempre mi plan Y recorrí Mi camino Más Más Si mucho más Lo hice a mi modo Todo Si egoísta fui Y me excedí Tal vez gané También perdí Pero al final Si me indigné Lo afronté Y lo escupí Y resistí En el andero A mi manera A mi manera A mi manera Me divertía Tal vez yo desprecié A esa mujer que me encendía Hoy sé que no trancé Y que afronté Sería uno mismo Ni más, si mucho más Lo hice a mi voz Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás Por su vivir Y así será No hay que fingir Ni criticar Ni arrodillar Y resistir Hasta el final A mi manera 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 No hay que fingir No hay que fingir No hay que fingir